Hola, hola, bienvenidos a Miranda Mil Cositas. Pues hoy les voy a hablar, vamos a hablar, ah no Ada, voy a hablar acerca de la taza del baño. El por qué los tiburones. Ya me paraste que, oh, el por qué no se va este, no tiene fuerza para irse los tiburones aquí, por qué no tiene fuerza el baño. Pues bueno, en primera yo no sé por qué, por qué verdad, porque en primera yo no soy, yo no soy plomera, no soy plomera, pero lo que yo sí sé, lo que a mí me funcionó, es lo que yo les voy a enseñar. Entonces, bueno, en sí lo que voy a hablar es qué hacer cuando la taza del baño no tiene fuerza para que se vayan los tiburones, ¿ok? Entonces, entonces lo que yo he hecho, porque miren, esta taza no tiene mucho que la, que la cambiamos y este, y yo pensé que era la taza que no, no sé, pensé que era la que no servía, no sé, pero bueno. Entonces resulta que no tenía mucha fuerza y batallábamos ahí para que se fueran ahí los tiburoncillos. Entonces lo que yo hice, lo que yo, lo que a mí me funcionó, pues les voy a enseñar. Se le va a abrir aquí, le abren aquí, miren, ya tiene jabón. Entonces lo que vamos a hacer es usar jabón. Jabón, hace tantito para allá porque también, bueno, no tanto. Este, es usar jabón, ya sea de polvo o de líquido, del jabón que ustedes quieran, pero bueno, que sea de polvo o de líquido. No le, no vayan a ponerle ahí el, que sea de, si de, de soti, ahí el, ponerle el sapos, ¿no es verdad? Por eso digo que ya sea de polvo o de líquido, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es echarle aquí, le vamos a echar el jabón. Entonces, lo, lo que les, lo que les aconsejo que hagan es echarle unas dos veces al día. Cuando menos, una semana, dos veces al día. O unos, o unos cuatro días, porque, y ya este, y eso les va a ayudar para que agarre fuerza la taza del baño, ¿ok? Para cuando ustedes le bajen, ya tenga fuerza. Entonces, como les digo, esta no tenía mucha fuerza y le he estado poniendo así jabón. Y miren, bueno, pues ahorita, ¿qué le pongo ahí? Y para que vean que le vamos a poner este, un papelillo. Entonces, le vamos a dejar. Y ya iré. ¿Ya vieron? Entonces, y iré, aunque, aunque era un papelillo así como, antes de que yo le echara jabón, así, van a creer que no se iba. Ahora, ahora imagínense los tiburones, pero bueno. Pues esto es lo que hoy les quería enseñar acerca de la taza del baño. Entonces, recuerden, yo no soy plomera, pero, pero esto a mí me resultó, ¿ok? Pues espero les, que si están teniendo problemas, bueno, no espero que tengan problemas con la taza del baño, ¿verdad? Pero bueno, espero que, que a ustedes también les funcione como a mí, ¿ok? Entonces, pues recuerden darle like y recuerden que ustedes ganan con mis videos y yo también gano. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Adiós.